¿Qué tal chavales? Aquí os traigo un nuevo gameplay comentado y nada, se trataba de un live Así que nada, vamos a ello, tengo los duales, vale He estado subiendo partidas, no sabía que iba a estar el frango tirado allí plantado en la ventana Pero bueno, me quería arriesgar Pues lo voy a explicar porque te llevo duales, llevo duales porque, no sé por qué Bueno, sí, sí, sí sé por qué La gente da cada vez más asco Y al igual que hay gilipollas que nada más que se dedican a usar el Smaug o el Stinger O el Stinger que diga, perdón, el RPG Vale, al igual que hay gentuza que nada más que se dedica a usar eso También hay mierda gentuza que nada más que se dedica a usar las duales Porque no saben hacer nada más, o sea Son incapaces de matar con el arma principal, simplemente van Van en busca directamente de nada más reaparecer Ponerse Ponerse las duales Le da igual si Si hay gente, si hay enemigos delante, si no Les da completamente lo mismo Lo único que quieren es Sacar las duales Es para lo único que Que viven y para lo único que juegan Bueno, tú ¿Dónde está plantado? Ah, bueno Pensaba que estaba plantado en la esquina o algo Y yo como no tengo ojos en el culo Pues no lo he podido ver Así que un aplauso por el red pan del juego Como siempre Ay, muérete Oh, chaval Qué pesado el Franco Ya ha muerto tres veces Mierda, me voy a encontrar ahora con Todo de cara Uno, dos Y falta por aquí otro No había Otro por aquí Que de hecho Estoy oyendo Nada, me piro Van a estar respondiendo por aquí Seguramente en el parquecito Vamos a adentrarnos Por aquí Bueno, pues Lo que decía que Hay gente que nada más que vive para Según reaparecer Sacar el SMAO o el RPG Pues igual Hay gente que nada más que vive para Para sacar las duales Entonces Como No sé por qué últimamente Me he encontrado Muchísima gente así Pero mucha Que normalmente Pues siempre te puedes encontrar Alguno Pero no sé por qué Últimamente me he encontrado Con 300 No, no lo puedo explicar No sé si es que es una moda O Entonces Hubo una partida En la que me tocaran Tanto los cojones El mismo imbécil Me tocó Tanto los cojones Que dije ¿Quieres duales? Pues vamos a por duales Muévete Hombre Entonces pues decidí Sacarme Las duales Es que directamente No No tenía Ni en duales Tenía la normal Creo que con Silenciador Que la usé Al principio Dos o tres veces Pues porque es el primer arma Que te dan Simplemente No por nada más No porque me guste Las duales Prefiero mucho más La PM9 Pero vamos ¿Dónde vas a parar? Tanto el de precisión Como Como el de daño Ven De la que me he librado ¿No? Me voy a dar una vueltecita Por aquí Vale Porque nadie Siempre hay algún camperillo Por aquí Al igual que ahora Me van a estar reapareciendo Por la casa Así que habrá que tener Mucho cuidadito Sé que había uno por aquí Que se ha pirado Pero bueno Esto no quedará así Bueno Me están reapareciendo aquí Así que Estoy dando vueltas al mapa Como un tonto Simplemente para encontrar A gente Mírale Mírale Que hijo de Ay Que guarros Sois Hijos Siempre detrás De una puta pared Siempre detrás De un jodido coche Siempre detrás De un muro Ala Asquerosos Una mierda No, no Que se viene Por aquí Que va a morir Cuando se quiera sumar Ahora tú Que está aquí Ya acabo de ver Como el Gak Me ha puesto una Claymore Así que La gente es un poquito idiota Chavales Eh Uno por allí Pero por aquí También he oído Bueno Lag 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 Bueno Me voy No viene nadie Por ahí Voy a ver Si sigue estando Por aquí El mismo Gilipollas No, se ha movido No, pero están ahora Por aquí Fíjate El Cerro Miguel Vaya máquinas El colega Eh Tú también eres un máquina ¿Eh? Tú también Todos Sois unas máquinas Sí señor Cambiado un poquito más Que no se os ha visto No No No, por detrás Tío Por detrás Si es que Siempre me matan Por detrás Coño Ay Qué putada Tío Vaya 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 Mierda Macho Dos jodidas veces Que me he sacado El especialista Macho Las dos veces Me han tenido Que matar Bueno tío Vaya Las gatos Colegas Que no me dejan Ni Entrar al parque Siempre 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 Voy por el parque Me encanta ir por el parque Así Sales Y te encuentras Aquí a la gente Que se suele poner Ahí campeando Te los encuentras De cara Que te creías Imbécil Que iba a picar Tan fácilmente O que Y tú Que Si te he visto Que os he visto Que os veo A todos Quien hay Quien hay Quien hay Venga Algún camperillo Por ahí Donde está No lo sé Bueno Un UAV Tengo asesino Así que Me da Completamente Lo mismo Bueno A ver Me da Mierito Porque he ido Por ahí Franco Así que Imagino Que habrá Gentecilla Por aquí Habrá Gentecilla Por aquí Pero me da igual Les mataremos De todos modos Si Dios Si Dios quiere Claro Normalmente Lo que digo Lo cumplo No Pero Pero no Es perfecto Entonces pues Siempre alguna vez Coño Me lo han quitado Pero bueno ¿Tú qué haces ahí? Que eres una maceta Ahí Bueno Bueno Voy a coger Cheva Porque estoy viendo Que vamos a perder Lagado For the win Venga ya Siempre igual Cada vez que me saco Especialista Macho Me vienen A tocar Los cojones Bueno Al menos La partida Está Está ganada Es lo importante Para mí Crea Y suena Chavales Aunque no Coja chapas Para mí La ganada Es súper importante Vale Yo me he hecho Matar Para que la gente Coja chapas Si no No haría Estas partidas A lo mejor No he matado Demasiado Pero bueno Que callar Que a lo mejor No he matado demasiado Pero Fijaos Las veces Que he muerto Una mierda Entonces yo Muchas chapas No he suelto Así que nada Chavales Si os ha molado Like Favoritos Suscribíos Si queréis más Si no estáis suscritos Suscribíos también Y un saludo Adiós Adiós